Todo depende de mis pensamientos, de mis canciones. Momento a momento, de mis palabras, el poder del viento, el poder del viento. El poder del viento, el poder del viento, el poder del viento. El poder del viento, el poder del viento. Y todo depende de mis pensamientos. Y todo depende de mis pensamientos. Momento a momento, de mis palabras, el poder del viento. El poder del viento, el poder del viento. 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 el poder del viento ella es esta un aplauso por favor su mensaje de unidad y de paz como solamente ella lo sabe hacer todas nuestras almas nuestros corazones nuestros rostros conectados a la tierra y al cielo somos una somos uno una gran unidad en este planeta Gaia ser vivo honramos a todos los reinos mineral, animal, vegetal, espiritual para poder confirmar que ya estamos en estos nuevos tiempos que los estamos co-creando nuestra nueva realidad está aquí y ahora surgiendo desde el corazón surgiendo desde el corazón surgiendo desde el alma sintiendo cada día algo que despierta en nosotros sintiendo cada gota de agua cae a cada rayo del sol cada nota de nuestra voz que es lo que nos va a suceder nuestraave lo que nos va a帰ar hacer glas que la fe se nos va a suceder y ahora vamos a dar la fe que la fe hacia la nube pinga la Sun Que todos los seres en todas las partes del mundo estemos bien y tengamos paz. Locas, samastá, suki no babandu, si nos pueden acompañar. Locas, samastá, suki no babandu, loca. Locas, samastá, suki no babandu, loca. Locas, samastá, suki no babandu, loca. Locas, samastá, suki no babandu, Om Shanti, paz para todos. Om Shanti Shanti Om Shanti Shanti Om Shanti Shanti Locas, samastá, suki no babandu, si nos pueden acompañar. Locas, samastá, suki no babandu, si nos pueden acompañar. Oh, 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 oh. электr financer sty Shandir 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 Dó Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy queremos que canten con nosotros. Muchas veces y últimamente nos estamos preguntando ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Hoy queremos presentarles. A los que ya la escucharon ayúdenos a cantar. Y a los que no. Este. Este es un mensaje. De nuestra verdadera identidad. Dice así. El amor es para todo lo que va a hacer. ¿Quién verdaderamente eres? ¿Quién verdaderamente eres? Eres tu, eres paz, eres el favor. Eres tú una gran bendición, eres tú la alegría del amor, del amor que habita en el corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vienes de la luz solar, corazón de la galaxia Vienes de la luz de Dios, que creó a la madre Gaia Vienes de la esencia divina, que es una gota de agua Que como una semilla estelar, ha quedado sembrada ¿Y quién verdaderamente eres? ¿Y de dónde verdaderamente vienes? ¡Sale! 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 Reventud, seré el paz, seré el favor Eres una gran bendición Eres una energía del amor El amor de amistad en el corazón ¡Gracias! 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 Un aplauso a ustedes mismos, ¡Gracias! Un aplauso a la vida, al amor, a la alegría, a la familia y a la familia. Bueno, pues aquí Niño y Liliana nos van a hacer una dinámica porque nos están apoyando para nuestro evento de giro 181 y el domingo se les ocurrió se les ocurrió activar este evento que va a ser aquí en el Teatro de la Ciudad y van a hacer una dinámica, por favor adelante Niño Muchas gracias Juan Manuel, que tal, como están muchísimo gusto ver a todos y a mucha gente aquí participando en esta gran comunidad que Juan Manuel nos ha atraído a todos nosotros y a nuestros corazones y bueno la dinámica es la siguiente yo creo que todos hemos participado con Juan Manuel y él nos ha dejado una huella, yo creo que es un momento de ayudar, de apoyar tiene el evento del 20, 21 y 22 de mayo aquí en el Teatro de la Ciudad y este evento tiene que ser grande tiene que ser poderoso para crear un ambiente diferente en Playa del Carmen crear de veras un ambiente de armonía y todos lo podemos hacer si todos colaboramos para atraer gente este teatro tiene que estar lleno y la única manera de hacerlo es colaborando todos y cada uno de nosotros con ellos Juan Manuel no lo puede hacer solo y le da pena, o sea, como dice no, no quiero molestar sí, le dije, hay que molestar porque es el chiste hacer comunidad somos familia tú lo has logrado así que hoy tenemos esta dinámica para ti que queremos que nos apoyes y nos ayudes a ver, Lili, tú platícanos voy por mi celular ¿cómo están todos? ¿felices? sí muy bien, pues de seguro tienen su celular a la mano, ¿verdad? es claro bueno, si no saquen su celular y acompáñenme con esta dinámica ¿sí? ¿lo hacemos juntos? venga entonces, tomemos nuestro celular y nos vamos a meter al Facebook tú sabes que este maravilloso evento ya está circulando en las redes sociales Giro 181 grados ya tiene su evento dentro de Facebook entonces yo te pido que hoy, en este momento te metas a Facebook y busques Giro 181 grados vas a encontrar dos opciones uno es la página informativa y otro es el evento vamos ahorita a hacer la dinámica con el evento ¿me sigues? ¿ya lo encontraron? ok entonces vas a ver comunidad que es la página informativa y la opción de evento ahí te vas a decir que te interesa este evento ¿con qué finalidad? para que todos tus amigos tus 200, 300, 3 mil amigos que tengas en Facebook se enteren que vas a estar en este evento el próximo 20 de hoy que te interesa y digan ¡ah caray! ¿de qué se trata? a ver entonces ya primera activación tus amigos ya se enteran segunda activación ahora compártelo en tu muro compártelo en tu noticias vas a buscar la opción que dice compartir y te van a salir varias opciones ¿lo quieres compartir en tus historias? a quienes les gusta compartir historias todos los días ponlo ponlo que quieres compartirlo pero si no sabes de historias y mejor prefieres en tu muro en tu perfil ponlo en noticias y ahí te pido que por favor etiquetes 5 amigos ¿quién de nosotros tenemos 5 amigos? sabemos que 5 amigos que la están pasando mal que a lo mejor se han peleado con el novio o que tienen problemas en el trabajo o que está triste o a lo mejor amigos alegres que también los quieres traer busca 5 amigos etiqueta 5 amigos que no quieres compartir con quien a ti te gustaría estar aquí sentada sentada el día 20 21 22 de mayo y una vez que tienes etiquetes diles vamos acompáñame vamos juntos a disfrutar este evento pero evento hay solo un evento evento hay uno que es comunidad comunidad que es la página informativa y luego dice evento busca la opción la primera opción que te salga como evento para que ahí la gente se entere cómo estás miren empezamos a vender los boletos el domingo y tenemos 15 boletos vendidos ustedes creen que es justo esto a ver díganme no lo soy o díganme creen que es justo con esta comunidad tan maravillosa que tenemos yo creo que todos podemos hacer la diferencia de verdad es momento de que todos pongamos nuestro granito de arena de todo lo que nos ha dado Juan Manuel y su grupo maravilloso de músicos podemos lograrlo invita a sus amigos y si tú estás interesado ya están los boletos a la venta allí en la página informativa está la liga allí en el evento está la liga para que compren los boletos o con cualquiera de nosotros con cualquiera de nosotros podrás conseguir el boleto para que puedas estar aquí si te interesan los tres días también hay un precio especial no lo escatimes no lo eches a la bolsa podemos lograrlo porque todos todos vamos juntos en este barco muchísimas gracias gracias muchísimas gracias 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 muchas gracias a ustedes gracias a todos los amamos todos el próximo mayo se las puede agradar muchísimas gracias hasta el martes gracias ¡Gracias!